En medio de una batería de medidas del Gobierno Nacional, que está todo encabezado por Sergio Massa, no sé si se dieron cuenta. Habla primero Massa y después termina, como en el día de ayer, hablando el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Siempre todo lo que se anuncia. De hecho, quien le pidió, vieron los robos organizados que se dieron la semana pasada, quien pidió a la ANSES, a Raberta, la titular de la ANSES, que termine bajando, y también al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Tolosa Paz, que termine bajando los planes de esas personas que habían sido detenidas, fue el propio Sergio Massa, que es raro porque es el Ministro de Economía y no tendría potestad sobre esas cuestiones, pero bueno, claramente está todo apuntado a fortalecer la figura de Sergio Massa. En medio de todo esto, el Gobierno que busca hacer un acuerdo con el precio del pan. El precio del pan, que hoy vas a cualquier panadería y está lejos de este precio que te voy a decir ahora, que es lo que busca el Gobierno, que llegue en el mes de septiembre a unos 680 pesos, es el acuerdo que se busca, y que tenga un aumento del 5% para el mes de octubre. Si aumentamos del 5% estaríamos hablando de cuánto, 710 más o menos, 610 pesos para el mes de octubre. Lo cierto está en que vos vas a las panaderías de barrio, yo vivo en Caseros, chicos, Caseros, que no es el lugar más caro de Buenos Aires, el kilo de pan no baja de los 800 pesos. No está en menos de 800, y hasta te digo que si te metes en Buenos Aires, en Capital, hay muchos barrios que lo encontrás allá arriba de los 1.000 pesos. Por eso cuando se habla de este tipo de acuerdos de precios, a mí me cuesta mucho entender dónde se consigue todo este tipo de mercadería. Claro, ahí dice Graf también, este mes ha subido el 20%. Tiene claramente todo que ver con el aumento de todos los productos por la devaluación. El 22% de devaluación que se dio después de las PASO, que terminó derivando en una inflación increíble, principalmente, en este caso, en el precio de la harina. Entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, pará, bancame el precio del pan, metémelo en 680, clávalo ahí, y te libero el precio de las facturas, te libero el precio de los bizcochitos, te libero el precio de la prepisa, te libero el precio del sanguchito de miga. Entonces, hoy en día, te va a costar más barato... ¿Cómo se puede vivir a pan? Claro, te va a costar más barato comprar un kilo de pan, si lo conseguís a 680 pesos, comprar una factura. No, porque el precio de la docena de facturas ya está en todos lados, digo, salvo algún que otro lugar, arriba de los 2.000 pesos. Sí, sí. Sí, sí, lo conseguí muy barato en 1.800, pero... Como oferta. Es una excepción. Como oferta. 1.800, Pablo, el chino. Y le pareció caro, dice, bueno, está arriba de los 2.000 pesos generalmente en la gran mayoría. Todavía podés encontrar todavía esa panadería de barrio que, viste, trata de mantener el precio. Fíjense lo que dicen los panaderos, es que hay lugares que todavía siguen cobrando muy barato el pan, entre 250 y 300 pesos, lo que es conseguir a 300... Hoy es un valor irrisorio. Un regalo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que dicen? Nosotros vamos aumentando, no aumentamos todos los meses como viene aumentando la inflación. Lo que hacemos, el incremento lo tiramos cada tres meses y por ahí aumentamos un 10% cuando la inflación fue del 20%. Entonces, terminamos absorbiendo todos nosotros. Es que la bolsa, el tema es que la bolsa de harina sube y además lo que están subiendo, por ejemplo, subieron mucho las tarifas, con lo que también eso impacta en el precio. La luz, pero yo te digo, la luz del hogar subió ahora, que ustedes saben que la luz comercial es bastante más cara. Es otro valor. Es otro valor y además ya se habían sacado los subsidios a lo que es la luz comercial hace un tiempo atrás. Bueno, lo que están diciendo es que tratan de sostenerlo en estos 680 pesos el kilo de pan. Kilo de pan que en su momento era la comida de los pobres, ¿se acuerdan, no? Mate cocido con pan en la noche para irse a dormir con la panza calentita. Claramente no es alimento, claramente no es alimento, pero que se busca de esa manera, por lo menos, decía, bueno, le hacemos un mate cocido, le damos un poquito de miga de pan. Te dormías lleno, ¿no? Y te dormías con la panza llena. ¿No? Digo, dentro de todas las consecuencias que eso también puede traer a la salud. Lo cierto está en que el gobierno busca sostener en 680 pesos el precio del pan durante el mes de septiembre, aumentar un 5 en octubre, pero, pero, tanto las facturas como todos los otros derivados de una panadería se van a ir por las nubes. Una locura.